...pasar el domingo en Venezuela en elecciones. En García Chával, ¿dónde queda Playa Verónica? En cercanía de Barranquilla. ¿Y cuál es la historia con Playa Verónica? Ah, pues que quieren montar otro puerto carbonífero. Entonces, con toda razón, el senador José David Name encabeza una batalla para que no se le dé autorización ambiental porque se va a repetir lo que ahora está sucediendo en Santa Marta y Ciénaga. No, Playa Verónica no. ¿Sabe que yo no lo he vivido, don Oplano? No, debe ser muy bonito. Pues nunca he estado en... ¿Qué decirle a Macaulán que nos mande fotos de Playa Verónica? No, no, trabajadora Macaulán. Alcalde, pero nos mandaron una cantidad de twitters sobre Playa Verónica que no es Playa Verónica sino Santa Verónica que es un municipio del Atlántico entre Barranquilla y Cartagena por la vía al mar. Pero como este es ateo... Ah, le quito al Santa, claro. Pero puse Playa. Es Santa Verónica. Sí. Y le puse Playa. Sí, pero puso Playa Verónica. Yo dije, pero es Santa Verónica. Que los fines de semana los barranquilleros van allí. Busquen en el Santoral quiénes fue Santa Verónica. O sea, Santa Verónica. ¿Gardia Zabal? A ver. A ver.